Falsa alarma, Sergio Bernal se encuentra bien a pesar de su misterioso mensaje. El exportero había preocupado a la afición de Pumas tras su mensaje en redes sociales. El histórico portero de Pumas, Sergio Bernal, no se encuentra en riesgo físico a pesar de su climático mensaje en redes sociales. De acuerdo con información de récord, el exproporista se encuentra bien. Previamente el exportero universitario había compartido Jugué más de 500 partidos, sé lo que se siente ganar, empatar y perder. Lo que nunca supe es lo que se siente rendirse. Ahora tengo un partido muy importante y nuevamente buscaré ganar. Nunca jamás me rendiré, a través de sus redes sociales. Este mensaje hizo que más de un aficionado se preocupara por el ídolo del conjunto felino. De acuerdo con rumores, Bernal habría tenido algún problema físico. Sin embargo, de acuerdo con Carlos Zeta, reportera récord, el exproporista se encuentra bien. De momento no se ha dado más información con respecto a la publicación del jugador mexicano, pero se espera que en los siguientes días se revele la razón por la cual compartió dicho mensaje. ¡Gracias!